Cállate, casi doy Fabi, bruchazo, güey, o sea, fue de... Me dolió horrible, entonces fui con el doctor y le dije, voy a empezar la casa de los famosos, por favor, mijo, te lo tenemos que quitar. Galilea afirma que siempre ha tomado con humor las críticas, pero lamenta que algunas de ellas sobrepasen lo laboral y puedan afectar a su hijo. Lo que me dolió solamente por mi hijo, obviamente, el que diga borracho o no, bueno, pues, hasta yo digo, me encanta el agüita de Jamaica, ¿por qué no? No, siempre trato de ser muy responsable, ni siquiera cuando salgo a comer con mis amigas o algo, yo no manejo, la verdad es que siempre he sido muy, muy responsable en ese aspecto. Pero lo que me dolió es que dijeron, se hablaría de drogas y de cosas así, que es lo que duele, no por mí, siempre lo digo, yo trato todos los días de los comentarios, sino por mis niños, ¿no? De mi bolsa, de mi bolsa, pagué el tratamiento de su hermano, porque ese era su sueño, que volviera a caminar, de mi bolsa pagué el tratamiento en una clínica de Cuba, se fue su mamá, su hermano y logramos que él volviera a caminar. Lo único que hice fue ayudarlo, si ayudara a la gente, hoy se le llama brujería, adelante, ¿no? Bueno, si no tiene chamba, con mucho gusto, que me marque y lo ponemos a chambear. Y lo único que te puedo decir hoy es que hay muchas veces que la vida te sigue decepcionando a la gente. Bueno, pues ayudó a este chico, eso es lo que Galilea está explicando, que lo llevó, lo atendieron y dice si ayudarle a alguien se llama brujería, pero el que lo declaró fue él mismo, ¿no? No sé por qué, ahora sí ella está explicando algo muy opuesto, que fue más bien algo de buena voluntad, pero bueno, no sabemos por qué el chico habrá dicho otra historia. ¿Siguen pagando por notas? A lo mejor, ¿verdad? Por una nota o algo así. Si está diciendo que no tiene trabajo, pues igual se le hizo fácil, con todo respeto, yo no conozco a este señor, pero sí conocemos a Galilea. Entonces, ¿por qué ahora vienes a decir algo así? Y se me hace como muy absurdo, ¿no? Y lo padre de Gali es que sea el chisme que sea... Lo afronta. ...o realidad, lo afronta. Dice la versión que ella quiere, pero siempre contesta. Eso, la verdad, se le agradece, ¿no? Sí, ya sí le quieren creer o no, ya es bronca de cada quien, pero ella no se esconde. No, no, da la cara. Ya sea en frente de la prensa o por medio de sus redes sociales, porque también ha habido temas muy delicados que ya ha preferido tocar por medio de sus redes sociales, que también para eso sirven. Pero mira, es como si tú, Anita, vas con Armando Romero, nuestro dentista. Besos, Armandito. Saludos a... Tengo que ir a verte, por cierto. Entonces, de repente te pone hueso... Sí, que te ponen injerto de hueso. Artificia injerto de hueso y demás. Pues estás hablando así. Eso le pasó a Galilea. No, y si dice que sintió que se le cayó, a ver, o sea, creo que... O sea, los que estamos trabajando aquí, lo peor que nos podría pasar es que se nos vuele un diente, ¿no? Y ha pasado. Entonces, yo sí estaría muy nerviosa. Claro. No, yo por eso a mi dentista les... Pégalos bien. Sí. Pégalos bien. Sí. A este, por ejemplo, rápido se los cuento, me estrellé contra una puerta y se me rompió. Y entonces, cuando me lo cambiaron, llegué y al día siguiente tenía que trabajar. Mordí un pan blando y ¡pum! salió volando. Y yo, ¡no! Yo no puedo salir. ¿Qué vas a trabajar así? No puede ser. Y entonces, corres. Un chico blanco. Casi, casi. Sí, casi, casi estaba de melón. No, le hablé, literal, eran las 10 de la noche, gracias a esos dentistas que nos atienden tan tarde. Porque no, qué horror, qué horror. Entonces, los dientes son los dientes.